Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Les habla su amigo, el profesor Lazarte. El día de hoy quiero compartir con ustedes un video muy especial precisamente porque va a abordar un tema que es muy importante en la psicología como es la logoterapia de Víctor Frank. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que si es que te gusta este material, si es que te gusta lo que hacemos, si es que realmente estás aprendiendo, estás reforzando los contenidos de tu carrera, no dudes en suscribirte, darle me gusta, dejarme tu comentario, activar la notificación, la campanita, lo que sea necesario, obviamente para estar en contacto con todos los contenidos que venimos trabajando en este canal con mucho, mucho, mucho cariño para ti y todos tus seres queridos. ¿De acuerdo? De manera que puedas reforzar tus aprendizajes en la carrera de psicología. Bien, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a pasar directamente a la presentación. ¡Guau! Ahí está, cambio de cámara. Bien, la logoterapia de Víctor Frank. Voy a empezar rápidamente, va a ser una exposición breve. ¡Ojo! Así que presta mucha atención. Bien, ¿qué cosa es la logoterapia? Bueno, es el modelo terapéutico desarrollado por Víctor Frank, precisamente, ¿no? Proviene de la palabra griega logos, que significa estudio, palabra, espíritu, Dios, significado o sentido. Entonces, unes logos con terapia, la terapia del sentido de la vida. Bien, ¿qué cosa es lo que dice principalmente este modelo? Bueno, la logoterapia postula que el ser humano no está motivado, dice, no está motivado por la búsqueda del placer o del poder, como bien lo podría sustentar, pues, la terapia psicoanalítica o, en general, cualquier enfoque psicodinámico, ¿no? Lo que dice la logoterapia es que el ser humano más bien busca reforzar y lograr su sentido de vida. Bien, ahora, más detalles, dice, la terapia, en este caso, bueno, nuevamente de Víctor Frank, está orientada hacia lo espiritual existencial del ser humano. Busca lograr la curación y la salud mental a partir del logro del sentido de la vida. Ahora, ¿por qué es tan importante para Víctor Frank lograr el sentido de la vida? ¿Por qué es que encuentra que esa dimensión espiritual es tan necesaria? Vamos a verlo ahora en breve, dice, ¿no? Cuando la gente no logra este sentido de la vida, miren más o menos para que se hagan una idea, se producen lo que Víctor Frank llamaría las neurosis noógenas, ¿no? Que son las neurosis que se producen por el vacío, por la falta de propósito, por la falta del sentido de la vida. Ahora, ¿qué cosa es lo que plantea él? Él dice que el ser humano es un ser bio, psico, socio, espiritual. Esa cuarta dimensión es aquella la que él llama noética. Ahora, ¿qué pasa cuando esa dimensión está un poco quebrada, un poco descuidada, que la gente no tiene idea realmente cuál es su propósito en la vida? Bueno, lo que va a suceder es que la gente va a sentir que, pues, hay cierto aburrimiento, cierta falta de motivación, cierto desazón de hacer las cosas, casi vas como en automático, no sé si te ha pasado, ¿no? Y las cosas no tienen mucho gusto, no tienes realmente apasionamiento por lo que haces. Entonces, él lo que dice es que cuando precisamente el sentido de la vida se pierde, sucede esto que se llama la neurosis no-génica. Y no sé si a ti te ha pasado, tú que me escuchas, que eres una persona particularmente joven, que estás estudiando, que estás reforzando tus aprendizajes y todo esto, te resulte familiar porque muchísima gente, de hecho, lo tiene, ¿de acuerdo? Dice, la neurosis o en el campo de aplicación específico de la logoterapia, pero se ha de consignar también todo elemento de carácter no-gén o que sea posible hallar en cualquier otro tipo de infección, síndrome o situación clínica. De hecho, muchísima gente viene a consulta, viene a terapia y te dice, la verdad es que no sé realmente por qué puedo vivir, sufro mucho, tengo muchos problemas y no logro superarlos. La verdad es que a veces pienso que ni siquiera vale la pena intentarlo. Ahora, ¿cómo es que ayuda la logoterapia a las personas? Bueno, muy sencillo, la logoterapia intenta hacer que el paciente sea plenamente consciente de su responsabilidad, que sea plenamente consciente de lo que tiene que hacer en su vida. Y esto implica un ejercicio de análisis, de reconocimiento de quién es uno mismo, pero sobre todas las cosas debe de pensar en qué cosa es lo que quiere hacer con su vida, qué cosa es lo que tiene que hacer hoy, en qué se quiere convertir para sobre eso hacerse responsable de este fenómeno. Dice, el logoterapeuta es el menos tentado de todos los psicoterapeutas a imponer al paciente juicios de valor, pues nunca permitirá que este traspase al médico la responsabilidad de juzgar. Vamos a hablar de que finalmente lo que tú necesitas lograr, lo que sea realmente tu sentido de la vida, ese es. El psicólogo no tiene por qué cambiártelo, no tiene por qué decir, mire, yo no creo que tenga que ser así o tal o cual, ¿no? Me ha pasado alguna vez de que he tenido pues labores, por ejemplo, de orientación vocacional, donde el padre o la madre intentan o te solicitan cambiarte un poco la idea de lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Y es un poco difícil, pero hay que transmitirle directamente a los papás de que el proceso más bien es distinto, tiene una lógica diferente, hay que acompañar a la persona, hay que ayudarle a formar sus, digamos, o a pulir la idea que tienen de sí mismos para sobre eso darle más forma a lo que quieren ser en el futuro. Pero no se cambia el sentido de la vida de la gente, así que mucho ojo, papás, mucho ojo para las personas que quieres, hay que cambiar un poco el enfoque de cómo estamos abordando el crecimiento y el desarrollo de la gente. Mucho respeto sobre las decisiones finalmente que toman cada una de las personas. Ahora, ¿qué cosa es lo que dice la lectura? El hombre en búsqueda del sentido, dice, comparada con el psicoanálisis, la logoterapia es un método menos retrospectivo y menos introspectivo, o sea, no se concentra tanto en lo que te ha pasado antes o con un análisis muy profundo. ¿Qué cosa es lo que dice? La logoterapia mira más bien hacia el futuro, es decir, a los cometidos y sentidos que el paciente tiene que realizar en el futuro. Y aquí hay algo que es interesante, ¿no? Víctor Frank fue un médico, un neurólogo, que vivió la época del genocidio realizado por el ejército alemán hacia los judíos. A él lo secuestraron y lo mantuvieron en cuatro campos de concentración. Sobrevivió, pero no fue ese el destino de su papá, de su mamá, de toda su familia, realmente fue un exterminio terrible, horroroso, nefasto. Y él, cuando estaba en este centro de reclusión, decía, comentaba y se daba cuenta de que la gente le hacían, bueno, los alemanes hacían trabajar a los judíos de una manera agobiante, ¿no? Pero, ¿cuál era la diferencia entre alguien que sobrevivía y alguien que no? Que las personas que no sobrevivían, perdían la motivación precisamente para seguir trabajando, perdían la motivación para salir adelante, perdían la motivación para el día a día. Entonces, ¿qué es lo que hacía el ejército alemán? No entraba en pleitos. Pasa y directamente en dos días, en tres días, esta persona ya no había, no estaba, desaparecía. Entonces, él te dice, hay momentos en los cuales nosotros podemos enfrentar circunstancias muy complejas. Todo lo que está alrededor puede ser negativo, pero lo que debe estar en tu corazón, lo que debe estar dentro de ti sobre lo que haces y por qué lo haces, eso debe mantenerse. Eso te va a ayudar a ti a tomar cualquier experiencia que pueda ser negativa, transformarla en un aprendizaje y crecer con esta experiencia. Ahora, ¿eso le pasa a todo el mundo? ¿Ese tipo de revelaciones espirituales, emocionales, le pasa, le sucede a todo el mundo? No. De hecho, Víctor Frank dijo que este elemento, el que figura en pantalla, el vacío existencial, es algo más común de lo que quisiéramos. Pero ahí es donde atiende la logoterapia. Bien, una de las metáforas más recurrentes, por tanto, de la logoterapia, es el vacío existencial. Si el sentido es lo que buscamos, el sinsentido es un agujero, un hueco en la vida. En los momentos en los que sientes, necesitas salir corriendo y llenarlo. Y esto es algo muy triste, pero ¿qué pasa? Te dice, cuando tú tienes vacío tu ser, cuando no tienes claridad sobre para qué haces las cosas, ni por qué las haces, lo que va a suceder es que vas a ir a buscar y llenarte de mundo, llenarte de objetos, de posesiones, de cosas superficiales. No vas a saber realmente qué hacer y por eso que vas a terminar hasta aburrido. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando llenamos o buscamos llenar nuestro vacío existencial con cosas del mundo, ¿qué crees? No funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque lo que está en nuestro ser, lo que está dentro de nosotros, no se puede reemplazar, no se puede cubrir con cosas del mundo. El vacío que tienes dentro lo tienes que cubrir tú mismo, bajo tu responsabilidad y con aquellos contenidos que realmente te van a sentir y te van a crecer, ¿de acuerdo? Entonces, mucho detalle, mucho ojo con ese detalle, porque realmente va a pasarte tal como lo que comentaba el mismo Víctor Frank, ¿no? Miren acá, en esta parte, ¿no? Dice, uno puede, ojo atención con este detalle, uno puede definir frente a una circunstancia adversa que nos toque afrontar entre someternos al aburrimiento, ¿de bien? Entre someternos al sufrimiento o vivir un aprendizaje en la vida. La diferencia entre una u otra opción es que mantengamos un propósito de vida claro y significativo. Realmente, te decía, o sea, puede estar en una circunstancia muy difícil, pero es el propósito de vida lo que le puede brindar encuadre, sentido a esa experiencia y aprender de ello, aprender de la circunstancia negativa, aprovecharlo al máximo. Eso es lo que te está diciendo en este caso Víctor Frank. Ahora, en la literatura hay muchísima, muchísima información al respecto sobre lo que es, este, propiamente la logoterapia. Tú puedes encontrar información y específicamente entrevistas a Víctor Frank sobre qué significa la desesperanza, qué significa el sufrimiento, cómo es que puede uno superarlo y qué características existen al respecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las personas que son capaces de levantarse frente a las circunstancias, a la adversidad, y aquellas que no? Miren ustedes. El factor más determinante es la decisión, la libertad de elegir, la libertad de arribar a una decisión. Entonces, no podemos dejar que el mundo nos supere. Tenemos que hacernos cargo de superar al mundo. Ahora, una reflexión final. No puedo compartir todo el video. Revísenlo. Voy a dejar el enlace de esta presentación aquí, en la cajita de descripción de este video. ¿Qué cosa es lo que dice acá? Miren, dice, en el campo de concentración, todas tus circunstancias conspiran para conseguir que el prisionero pierda sus asideros, pierda su sentido de la realidad. Todas las metas de la vida han sido arrancadas de cuajo. Este señor le mataron a toda la familia. Lo único que resta es la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esta última libertad admitida tanto por los antiguos estoicos como por los modernos existencialistas adquiere una vívida significación en el relato de Víctor Frank. Bien, amigos, en realidad es un modelo muy interesante, muy bonito. Particularmente a mí me parece que es uno de los que tiene mayor conexión, sensibilidad con lo que finalmente haces en la vida. Encuentro que tiene dificultades para evidenciarse a nivel científico, pero, digamos, el alcance que busca, el alcance que pretende llegar es muy importante. De hecho, temas como el del propósito se trabaja mucho en el área organizacional, ahora empleando el término job crafting, que es como nosotros rediseñamos el espacio de trabajo según el sentido de vida que tenemos, según el propósito de vida que tenemos. Entonces hay mucha investigación que se está haciendo, hay mucha investigación que está reforzando que efectivamente el propósito, el sentido de la vida, la motivación intrínseca importa muchísimo. Así es que no se pierdan esta, digamos, esta temática y sobre todo busquen ustedes aprender más y más. Bien, así es que ya sabes, si te gustó este video, dale like, activa la campanita, las notificaciones, déjame tu comentario, déjame las preguntas que consideres necesarias. Si crees que faltó algo, coméntalo también y aquí estaremos dispuestos a poder ayudarte. Bien, espero de todo corazón que te haya gustado este video, ha sido cortito, preciso, directo a la vena como te gusta y espero que te sirva para poder aprender y sobre todo quizás por ahí a dar algún examen que, este, bueno, demuestres lo mucho que has aprendido durante la asignatura. Te deseo lo mejor, pórtate bien, haz tu tareita y ya nos estaremos viendo dentro de poco. Bien, muchísimas gracias, cuídense mucho. Chau, chau. 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 Chau.